Creo que estos son los videos más grabados en el año La verdad no sé, pero creo que sí Hola secretistas, ¿cómo están? Como ven en el título del video, nuevamente les traigo un book haul Y en esta ocasión es el book haul del mes de noviembre Sí, ya es de los últimos meses del año Así que no van a ser tantos adquisiciones de igual manera Porque además estoy guardando un poco de espacio para la fil que viene en diciembre Y cosas de diciembre, ustedes saben, ¿no? Me siento muy orgulloso de los libros que voy a mostrar en este libro Porque la mayoría me los regalaron así, no fueron compras Voy a comenzar por cómo me los obsequiaron o por cómo los recibí durante el mes El primero que me regalaron en el mes de noviembre es este Que se llama The City of Ember de Jane Duprow Jane Duprow, la verdad no sé cómo se pronuncie Este libro me lo regaló Manuel de Book Hunter 155 Que les voy a dejar su canal por aquí También estuvimos grabando algunos videillos que todavía no los subo Pero van a estar pronto también en el canal Muchas gracias Manuel, espero leerlo pronto Sé que forma parte de una saga de cuatro libros Luego en Monterrey también me regalaron La Sombra del Viento de Carlos Ruiz Zafón Creo que voy a ir más seguido a Monterrey porque me regalan libritos Y en esta ocasión este libro me lo regaló Mariana de I Am Un Broken Gear Aquí está, su firmita y su dedicatoria y todo Este libro ya es uno de los libros que quería y ansiaba leer desde hace bastante tiempo De hecho lo tenía en mi wishlist Y ella me preguntó cuál libro quería entonces Elegí este porque es Carlos Ruiz Zafón y aparte ya lo empecé a leer Como ya vieron en el video que les voy a dejar por aquí en el TBR Lo mostré para leerlo en el mes de diciembre y luego comencé y pues me está gustando Como ya dije ahí, creo que Carlos Ruiz Zafón tiene una relación estupenda Marinita muchas gracias, te mando un abrazo, un beso Ya prontito nos vemos en la fila Ahí te voy a abrazar y todo Luego el siguiente es Buenos días princesa de Blue Jeans Como saben yo anteriormente había mencionado Que había regalado la primera parte de la saga Del Club de los Incomprendidos Pero pues ahora que va a venir Blue Jeans a la fil Me puse con el libro De hecho me puse en cuanto lo regalé con él en electrónico Creo que va a ser uno de los libros que me voy a llevar a la fil Para que me lo firme Blue Jeans Luego también tengo el libro Troll de el Rubius Que para quien no sé quién es el Rubius Es un blogger que hace videos de videojuegos Este tipo de libros que últimamente han dado un boom Porque son indicaciones más que nada como retos que te hacen los autores Este es un libro un poco fuerte En el sentido de que te pone cosas un poco más fuera de serie De algunos otros libros Si quieren ustedes que yo lo haga en video lo voy a hacer Ya sé que el destrozo de este diario no lo he seguido Pero tranquilos, tranquilos Si lo estoy haciendo y grabando todo Solo necesito tiempo para editar y tiempo para grabar más Pero si ustedes quieren que haga estas actividades en video Pues pónganlo en los comentarios Luego también tengo Endgame La llamada, la primera parte de esta saga famosa Porque regala dinero Es de James Frey y Nils Johnson Charlton James Frey es el autor o uno de los autores de Soy el Número 4 Que es la saga escrita por este autor pseudónimo Pitakus Lore Este libro como bien saben pues te hace millonarios Y deduces o solucionas todos los enigmas que hay dentro Te ganas creo medio millón de dólares Te lleva a un lugar donde está ese dinero He visto varios comentarios de que dicen que el libro es genial y maravilloso Que fuera de que te hace millonario el libro es un gran, gran obra de arte Tiene alrededor de 500 páginas Los siguientes libros que les voy a mostrar merecen como música de intro En mis manos está Mockingjay y The Hunger Games by Susan Collins Que son la primera y la tercera parte de la saga famosísima de Susan Collins, The Hunger Games Pero en esta edición hermosísima que sacó Book Depository es de verdad hermosa Voy a mostrar edición por edición La portada de The Hunger Games es de esta manera Tiene el sinsajo y el título del libro en un tono verde brilloso El color en sí de la portada es rosa fosforescente En el lomo tenemos una frase y también en la contraportada está otra frase con un sinsajo Y pues esta frase que es cuando los juegos comienzan, ¿no? Al abrir el libro tenemos nuevamente la frase y un sinsajo y el título La letra es normal, los inicios de capítulo son así y está dividido en partes y son de esta manera Mockingjay de igual manera tiene el sinsajo ya cambiado Como saben el sinsajo cambia conforme los libros avanzan El título en un tono morado en este caso Y en sí la portada es color verde fosforescente El lomo tiene nuevamente otra frase Y la contraportada tiene esta frase conocida y famosa que dice Katniss en el libro If we burn, you burn with us Y igual el sinsajo Adentro del libro es la misma edición que la anterior La frase, el sinsajo, la letra es igual, exactamente la misma, no cambia Nuevamente está dividido en partes y así son Y los inicios de capítulo son iguales Estas ediciones las adquirí porque me encantaron Va a sonar un poco tonto porque tienes The Hunger Games y Mockingjay Pero no tienes Catching Fire Alexis, ¿dónde está Catching Fire? Adquirí los tres pero no sé dónde está el segundo No me ha llegado, no sé Que por depositor y díganme por favor Porque apenas si confío en ustedes y que me estén perdiendo paquetes No es nada, nada bueno Me han dicho que parecen cajas de nerds Pero no importa, a mí me gustan los nerds I mean, los dulces nerds Eso es uno tan awkward Y continuando con las adquisiciones Como saben, uno de los sábados de noviembre Me reuní con algunas personas que veían mis videos de Durango Y una de ellas que se llama Sarai Me regaló este libro Gracias Sarai, gracias Que son las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain Este libro es muy cortito Parece que este libro fue el que ella leyó Aquí me viene una notita y acá otra cosita, una frase Y me venía una cartita y me venía forrado Muchas gracias Sarai, de verdad Te pasaste, no tenías que hacer esto Pero eres genial, muchas gracias Ya como viste en el TBR, lo voy a leer este mes de Diciembre Tom Sawyer Tom Sawyer Gracias Sarai Y ya por último tengo este regalo Que es el Gran Gatsby De Francis Scott Fitzgerald Estrado por John Russo Yo ya tengo el Gran Gatsby Varias veces Porque como saben Lo saqué de la biblioteca de mi pueblo Pero ya no lo devolví No lo voy a devolver ¿Quién hace eso? Si van a robar algo que sean libros Y de preferencia de las bibliotecas Jamás escucharon eso de mí Esta es una edición hermosa, de verdad Aquí está, pongo que el Gatsby Tiene ilustraciones muy, muy bonitas Gracias Aira por el regalo Creo que, creo que todos amamos el Gran Gatsby Y así es señoras y señores Esto es el book haul de noviembre Vean como si se puede adquirir menos libros al mes Son, son, creo que son menos de 10 Son 9 libros Y pues, aquí está Espero les haya gustado este book haul Del mes de noviembre Recuerden que tengo redes sociales Donde me pueden encontrar Y que entre ellas está Facebook Twitter Goodreads Amblor Instagram Mi otra cuenta de YouTube Bye Y Snapchat Todas estas redes sociales están apareciendo en la pantalla O están en la caja de la descripción Por si me quieren ir a buscar en estas redes sociales Y por último recuerden que los libros tienen muchos secretos Hay que abrir sus páginas para sacarlos al mundo Hasta luego Y por último solo quería decirles que mientras ustedes vean este video Yo voy a estar en Guadalajara En la Feria Internacional del Libro 2014 Voy a estar a partir del día 2 de Diciembre Al día 7 de Diciembre Por si me ven por ahí Para que se acerquen y platiquen conmigo Los quiero bastante Y gracias por ver este video Gracias por suscribirse Gracias por todo lo que ustedes hacen Nos vemos después Nos vemos en el siguiente video Bye